Les traigo una bomba. ¡Ay, no es! Depende cómo lo tomen ustedes. Esta cantante o excantante, porque ahorita ya no está haciendo nada, exconductora, hija de Elsa Linares. ¿Quién es? Ah, claro. Jessy Linares, hija de Elsa Linares, que ha sido cantante de Regional Mexicano y que también ha sido conductora. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que interpuso una demanda contra Poncho de Nigris. Por acoso. Y también contra Kifre. ¿Contra quién más? Contra Maluma. ¿Contra quién? A ver, a ver, a ver. Ay, no es cierto. ¿De qué nos demandó a Poncho y a Maluma? Por acoso. Ay, no es cierto. La cuestión es que ella dice que esta demanda ya tiene como cuatro años que la acaba de ratificar. Uy, ok. Entonces, le hablo yo directamente a ella vía telefónica y escuchen lo que dice. A ver. Por ahí me enteré, no sé si sea cierto, porque vi como un expediente que interpusiste una demanda contra Poncho de Nigris. Y contra Maluma. Y contra Maluma. Tenías ahí ciertas cosas que te estaban acosando. Pues, sí, que estábamos viviendo una situación que está muy difícil, Miguelito, pero, pues, no sé que termine. La verdad es que me da a veces mucha mortificación que no sé cómo, qué tono darle, porque a veces me da risa, o sea, a veces parece algo que tiene sentido al final, es algo lindo, y a veces estoy viviendo una cosa que no comprendo, que es una situación que ya tiene tiempo. Y, este, no sé, Miguelito, la verdad, no sé en qué termine, la verdad. Pero sí, sí, sí lo hice, y sí se metió, la verdad. Ya, pero esto ya tiene como cinco, cinco años, ya va para seis años. Nos venimos a topar con esto de, de, este, pues, de querer cantar todo, y se fue metiendo gente, se hizo una, aquí, una revoltura, y Maluma, dice, se metió cosas, se metió a decir cosas, y yo la verdad ya no sé en qué quedó, ¿no? Así, estoy muy confundida como tú, así, muy, muy a la expectativa de lo que vaya a pasar. Pero créeme que, que esto tiene que terminar, este, bien, porque también, también, creo que tiene un color ahí, curioso, ¿verdad? A lo mejor algo, algo que termina en, en otro cuento, en otro, en otra historia. Madre mía, casi seis años tiene esto. ¿Y por qué salió ahora otra vez? Porque ratificó la demanda. Ok. O sea, seis años no pasó nada, Poncho no dijo nada, Maluma no dijo nada. Está esperando a ver qué sucede, Jessy Linares, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? De este supuesto. Exacto. Oye, pues no sé, pues yo le mando un saludo a Elsa Linares, que la queremos mucho. La verdad. Ahí está. Oigan, pero que extraño está todo. Pero miren, ok, sabemos que ahorita está en manos de la ley, sabemos que en seis años no ha procedido absolutamente nada, ella lo ratifica, esto da un seguimiento, ¿y qué pasa con los involucrados? O sea, ¿qué pasaría? Pero supuestamente a dónde la habrá llevado, o qué, o sea, a mí me gustaría que Poncho también, que no tiene pelos en la lengua, digo, porque siempre pasamos la parte de la dama, a mí también me gustaría escuchar la versión del caballero, para no juzgar, porque, ¿cómo se llama la lancha? La poncho lancha. Pero no, mira, los que conocemos a Poncho de Nigris, ay, es canijo, pero no así. Oigan, pero Malumata la conocerá. Pues no sé, dice ella. ¿Qué onda de esto? Ay, por favor, que me acose Malumata. ¡A mí Poncho! Pues ya que estamos en esa, yo sí quiero ir a la lancha. Oye, pues está todo muy raro, tenemos que seguir investigando. Ojalá, ojalá que tenga pruebas. te encargo que vayas con Poncho de Nigris, por favor. Mira, con Malumata también. Y me pasas el reporte. Repórtate con las notas con tu jefe. Yo te lo autorizo. Mira, te puedo... Manta las notas que no mandaste. Ya las mandé. Te puedo mandar a la Poncho Quinta, que es lo que está ahorita de moda. Sí, sí, sí. Y ahí sacas todo el... Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Allá te habla Chuy, que muestran las notas que es desde el viernes. Unas bebidas cojetas y lo hay algo. Bueno, todo está en duda, hay que investigar. Nosotros conocemos a ambos. sí, repito. Bueno, a Maluma no lo conoces en persona. Oye, Maluma está muy mortificada. de hecho, a Maluma porque no es de sus alcances. ¿Ok? Miguel, por favor, David. Muy bien. No, pues está bueno. Te retiras. Bueno, entonces márquenle en vivo. ¡A que le marque! ¡Que le marque! ¡A que le marque! ¡Ole! Está...